Caminando en lo sobrenatural, marchando hacia los 10.000 Osana 2014, del 19 al 24 de noviembre Carlos Velard, Miguel Ángel Pereda, Sharon Schellinger, Ricardo Guerrero, Jami Sosa En Juan Manuel de Rosas, 7840, Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina Segundo Éxtasis Y en vivo, Marco Barriento El sábado 22 de noviembre en el Estadio de Almirante Brown Desde las 16 horas, ofrenda organizada 20 pesos Osana 2014, Centro Familiar Cristiano